Hay dos sistemas de diagnóstico en salud mental, en psiquiatría, importantes. Uno es el DSM y el otro el CIE. El DSM es el Sistema Americano de Clasificación de las Enfermedades Mentales y el CIE es el Sistema Europeo de Clasificación de Enfermedades Mentales. En el caso del TDAH recogen síntomas muy parecidos. Sí que es cierto que hay un poquito más de prevalencia si utilizamos los diagnósticos DSM que si utilizamos los diagnósticos CIE. ¿Cómo hemos llegado a este problema del sobrediagnóstico? No hay un sobrediagnóstico en Cataluña. Esto es una falsa noticia y una falsa alarma. Es decir, en este momento los datos que tenemos en Cataluña de niños diagnosticados de TDAH no llegan al 1,5% de los niños. Cuando en realidad lo que dicen los estudios de investigación, que cogen muestras concretas, es que hay un 3 a un 5% de los niños con este diagnóstico. Datos en mano en Cataluña, los datos del Departamento de Salud, es que no hay ese sobrediagnóstico. No es así. Es cierto que hace 10 o 15 años el diagnóstico de TDAH en Cataluña era de 0,2, 0,3. Entonces ha habido un incremento del diagnóstico. Eso sí es cierto. Pero esto no significa un sobrediagnóstico respecto a lo que se espera que exista de niños con TDAH. No puede diagnosticar una maestra, no puede diagnosticar un papá, no puede diagnosticar un pediatra, sino que tienen que ser personas formadas. Y no hay un sobrediagnóstico en Cataluña. Bueno, el estigma es si no les diagnosticamos, si no les medicamos, porque entonces son el malo de la clase, el que siempre suspende, el que no saque las cosas. Esto sí que tiene un estigma. Si tú cojas a un niño con TDAH pronto, le diagnosticas, le ayudas con psicoterapia, con reeducación y si hace falta con fármacos, es que el niño es un niño absolutamente normal. Y llega a la universidad, la mayoría de los niños les quitamos el tratamiento en llegar a la universidad y no ha tenido ningún problema ni ningún estigma. Creo que en general hay un estigma relacionado con las enfermedades mentales, no solo en TDAH, sino en autismo, depresión, etcétera, son a mi por la esquizofrenia. Darle todo este boom y esta demagogia sobre si sobre diagnosticamos, sobre tratamos y tal, lo único que está haciendo es hacer que los niños no reciban el tratamiento adecuado, alejen a los papás de las posibles soluciones y al final acaba siendo un niño por un rechazo escolar o profesional o social que no debería.